Baby no comprendo esto, cambiaste y no lo entiendo Mi corazón ya no aguanta, si supieras lo que hoy siento Baby no comprendo esto, cambiaste y no lo entiendo Mi corazón ya no aguanta, si supieras lo que hoy siento Baby no comprendo esto, lo haces difícil para mi 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 Baby no comprendo esto, cambiaste y no lo entiendo Mi corazón ya no aguanta, si supieras lo que hoy siento Baby no comprendo esto, si lo nuestro se terminó Y rompiste mi corazón, si me muero ya no es amor Adiós Si lo nuestro se terminó Y rompiste mi corazón, si me muero ya no es amor Baby no comprendo esto, si lo nuestro se terminó Y rompiste mi corazón, si lo nuestro se terminó Y rompiste mi corazón, si lo nuestro se terminó